Los jubilados nacionales, información para ellos, a ver. Están cobrando los beneficiarios cuyos haberes no superan los 3.131 pesos. Hoy le toca a los terminados en 7 y mañana jueves a los terminados en 8. Bueno, asambleas municipales hay, a ver. Tenemos algunas en automotores por falta de insumos y en defensa civil por deuda salarial. Bueno, muy bien, ¿hay algo más? No, ya está, listo.